Rosario, dos personas sin vida, entre ellas un niño, y tres lesionados de consideración dejó un aparatoso accidente ocurrido en la carretera Federal México 15, en el municipio de Rosario. Las personas que perdieron la vida son padre e hijo, ambos de nombre Sergio, de 44 años de edad con el domicilio en el Camichín, perteneciente al municipio de Nayarit. Los vehículos involucrados con un Jetta color negro y un Atos verde, ambos de modelo reciente, mismos que quedaron destrozados por el impacto. 4. Foto, Pedro Quintero, el debate Los hechos fueron reportados a los servicios de emergencias a las 8 horas. Se decía de un choque en el que había personas prensadas, como señal decían que era en la curva en forma de S que está cerca de la comunidad de los Oteids. 5. Ambulancias de Cruz Roja, Protección Civil, bomberos y hasta rescatistas de Villa Unión llegaron al lugar para prestar ayuda a los heridos. Dos personas sin vida y una mujer herida se encontraban en el automóvil Atos, mientras que en el IETA se encontraban dos lesionados, una de ellas prensada entre los fierros retorcidos, por lo que para rescatarlos se utilizaron las quejadas de la vida. 5. Foto, Pedro Quintero, el debate Aunque no se dieron generales de los tripulantes del IETA, se dijo que eran vecinos de la comunidad de Matadero, los heridos fueron llevados a hospitales de la ciudad de El Rosario. Policía municipal y federal, así como Ministerio Público y Apolos, llegaron al sitio, el cual ya se encontraba acordonado. Decenas de vehículos hacían una larga fila de cientos de metros ambos carriles. Foto, Pedro Quintero, el debate en cuanto a la causa del accidente, no se dieron a conocer, solo se informó que el Atos circulaba de norte a sur, y el IETA de sur a norte, cuando uno de ellos invadió el carril contrario. En esta nota, accidente carretero carretera México 15 municipio de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!